Bueno, este sería el tutorial de la tremenda canción de Salón, esta canción que se llama Nuestra Señal. Es una canción que es difícil de colocar en tablatura porque no siempre es igual, me refiero aquí. No siempre se toca exactamente igual, pero hay que entender el arpegio y las figuras. Esta sería la primera figura. La abuela salía abajo en pantalla para que puedan escuchar, esta sería la intro. Esta sería la segunda figura. Es una diferencia que al final de la primera intro se toca uno. En vez de tocar el normal. Igual sale la intro en la tablatura, pero espero que la entienda. Lo voy a hacer lento para que lo puedan escuchar bien. Por el final. Por el final. Por el final. Por el final. Bien. Ahora pasaríamos a los arreglos que tiene la primera stroja Que prácticamente tiene dos El primero arreglo sería el siguiente Sale abajo en tablatura, es simple Slice La parte de abajo, otro slice Y otro slice Esta parte no va nada Cualquier parte de la canción tiene que ver en un lado específico Me parece que es el tercer espacio que hay en la estrofa Pero no estoy seguro, igual lo pueden ver en el video Y luego en el final de la primera estrofa Y pasando al puente la guitarra hace el siguiente arreglo Solo se hace esto Otro slice Prácticamente ya tenemos lista la primera estrofa Para pasar al puente que esta parte también es complicada Porque no se entiende mucho Pero tienen que tener las figuras Esta es la primera figura Esta es la segunda figura Y esta es la tercera figura Eso tiene el final Entonces lento sería de la siguiente manera El puente Continuamos haciendo lo siguiente Terminamos marcando este acorde Espero que se entienda de todo lo duro Porque igual me costó caleta escribirlo Porque es confuso de escribirlo Entonces, todo el puente, o sea la primera parte y la segunda parte Que se diferencian entre el finales Que la primera termina así La primera termina así Y la segunda termina solo marcando el Para pasar al coro Que ando todo el puente Le dan así Y si tú no vas a amarte Y yo tal vez Puedes de allá Y si no vas a confundarme Hoy lo harás en su cuarto Y puedes En el coro la canción y la guitarra hace lo siguiente Se puede hacer de dos maneras Se puede hacer así O también acá arriba Prácticamente es lo mismo solo que he hecho en este lado del mástil Y la otra en este lado del mástil La verdad suenan igual así que usted toquelo como quiera Yo en el coro toqué las dos maneras para que lo puedan cachar mejor Entonces básicamente suele hacer esto Esta parte la tocan varias veces En la tablatura no lo voy a poner varias veces Si no sería muy largo el texto Ya, y ahora el juego viene en que usted te enjuague entre esas dos Entre todas las notas que le hacen sencillo O sea Termina de hacer el Y empieza a enjuagar Ningún juego específico Nunca se hace lo mismo que el anterior Si no que usted tiene que Comprovisar Se podría llamar un poco Improvisar en esos espacios que están acá Que pueden jugar en el mismo En esos mismos acuerdos que salen en esta tablatura La otra parte de arriba es lo mismo Solo que en estos espacios Y ustedes tienen que inventar los juegos que hacen por acá Acá le traigo uno para que lo puedan cachar Tengan atención La parte que ya sale le voy a hacer esto Ahora también pueden hacer esto Lo siento No, no, no No, no Ya no No, no No, no No, no 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 En la estrofa la guitarra hace un arreglo. El primer arreglo sería el siguiente. Simple, son los de Lies. Otro slide. Simplemente se hace eso. Vea, ese es el primer arreglo. El segundo arreglo sería el siguiente. Solo es hacer esto. Como sale esta brátula. Para pasar al tercer arreglo que ya se los enseñe en la primera estrofa. Y el cuarto arreglo que también se los enseñe antes de pasar la respuesta. Y esos serían todos los arreglos de la segunda estrofa. Mira bien, dejo de llover. Puede ser nuestra señal. De mirar hacia atrás y olvidar de una vez. Pero luego vendríamos al puente, ya se los enseñe. También al coro. Y a la otra que prácticamente es lo mismo que la dentro. Así que esta es toda la canción de... Nuestra señal de salud. Bueno, este es mi aporte del país. Y espero que nos ayude. Chau. 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 ¡Gracias!